El concejal Berno López se refirió a que no se ha podido llevar a cabo la elección del contralor debido a tutelas y posibles inhabilidades de algunos candidatos que harían ilegal su elección. A pesar de que las elecciones de este importante cargo estaba programada para el 10 de enero, ya se lleva un retraso de más de un mes. Pienso que las cosas tienen que ser transparentes, aquí no podemos acelerar las cosas, nosotros tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy responsables y muy respetuosos con la comunidad, con el municipio de Pasto. Si vamos a elegir un contralor tiene que ser una persona que realmente cumpla con los requisitos establecidos dentro de la ley, dentro de la norma y estamos estudiando minuciosamente cada detalle. Sabemos que la elección del contralor ha sido muy complicada en este inicio del año, ya estamos en febrero, se debió haber ya nombrado, lastimosamente no se ha hecho. El concejal afirmó que no podían ser irresponsables con la comunidad de Pasto y ante todo se debe garantizar un estudio minucioso a cada candidato amparándose en la normatividad y pensando en el beneficio de la ciudad.